Emisión de Noticias 45 del fin de semana. Buenos días y bienvenidos a nuestra emisión única a los fines de semana y festivos a las 9 de la mañana. A continuación les presento los hechos que son noticia. Tras conocerse este sábado que Joe Biden es el nuevo presidente electo en Estados Unidos, varios líderes políticos e incluso colombianos han reaccionado al respecto. Tras unas elecciones jamás antes vistas en Estados Unidos, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 y Kamala Harris en la primera mujer de origen afro y asiático en ocupar la vicepresidencia de ese país. Ante esto, el exmandatario Barack Obama felicitó a Joe Biden por su victoria y expresó que deberá enfrentar una serie de desafíos extraordinarios que ningún otro presidente recién elegido ha tenido que enfrentar. Una aguda pandemia que arrasa al país, una economía y un sistema judicial muy desigual, una democracia en riesgo y el peligro climático. De la misma manera, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, felicitó al nuevo presidente y recordó que Estados Unidos es el aliado más importante y buscarán trabajar de cerca en temas relacionados al cambio climático, comercio y seguridad. De la misma manera lo hizo el primer ministro de Canadá señalando que los dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció la victoria del candidato demócrata y enfatizó que trabajarán juntos para fortalecer la agenda común en torno a temas como el comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra el crimen transnacional. De igual manera, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, manifestó que trabajará de la mano de Kamala Harris por la reactivación económica, la integración y empleo en nuestro hemisferio y, sobre todo, por la equidad de género. Asimismo, la canciller Claudia Blum aseguró que Colombia trabajará con el presidente electo Joe Biden para continuar consolidando los vínculos económicos, comerciales, políticos y de cooperación. Nuestro país reitera su disposición de trabajo para fortalecer la relación bilateral estratégica con Estados Unidos, que cuenta con un sólido respaldo bipartidista en ese país. Vamos a continuar reforzando nuestra agenda con el nuevo gobierno para el incremento del comercio y la inversión. También la cooperación en justicia y seguridad, en derechos humanos, medio ambiente, innovación, ciencia y tecnología y en asuntos sociales y humanitarios. Ante la elección de Joe Biden y las constantes denuncias del presidente Donald Trump en las que asegura que hay fraude electoral, el estado de Georgia había anunciado que haría un recuento de los votos en ese territorio ante lo ajustado de los resultados. Sin embargo, se han conocido varias denuncias, entre esas del secretario de Estado de Georgia, que menciona que se ha descubierto un problema relacionado con los informes, lo que ha generado retraso en el recuento de votos. Recordemos que en estados claves como Pensilvania, Michigan o Wisconsin, empezaron a contabilizar los votos tras cerrarse las urnas, donde el presidente Trump apareció al principio como líder, pero su contrincante fue recortando distancia posteriormente. A partir de este domingo y hasta el 14 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz adelantará la tercera jornada de exhumaciones en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba, tras confesiones de miembros de la Fuerza Pública sometidos a este tribunal. En las dos primeras inspecciones, se recuperaron 54 cuerpos de personas que estarían desaparecidas y habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El alcalde de Dabeiba, Leito Nurrego, confirmó que se entregarán a las familias cuatro cuerpos identificados tras las exhumaciones que se hicieron en el cementerio entre diciembre de 2019 y febrero de este año. El acto será este martes a las 9 de la mañana en el Parque Principal y contará con acompañamiento psicológico para las familias que reciben los cuerpos de sus seres queridos. La JEP anunció que se realizarán una segunda jornada de atención integral y toma de muestras biológicas a familias de víctimas del conflicto armado. El objetivo es cotejar las pruebas con los cuerpos que sean identificados. Las víctimas habrían sido presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y enterradas como NN en el Campo Santo. Actualmente, el cementerio Las Mercedes está protegido y no se pueden hacer inhumaciones en tierra, pero sí en bóveda. Al municipio ya llegaron los primeros funcionarios encargados de reanudar las exhumaciones. En un trabajo conjunto realizado entre la Registraduría, la Fiscalía, la Dijín y la Interpol, se adelantaron diligencias judiciales y disciplinarias en las registradurías en varios municipios de Norte de Santander por presuntas irregularidades en la expedición de registros civiles de nacimiento y de cédulas de ciudadanía a extranjeros. Asimismo, se derivó en una acción disciplinaria contra Freddy Alberto Ramírez Rodríguez, quien para la época de los hechos materia de investigación se desempeñaba como registrador del municipio de San Cayetano. Igualmente, es investigado Ramón Saís Reyes, actual registrador de Pamplona, por la pérdida de adhesivos relacionados con la expedición de copias de registros civiles. Hemos venido trabajando de la mano del señor Fiscal General de la Nación, del Director Nacional de la Policía y de la Interpol para combatir las mafias internas que se encuentran dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cuales están no solo falsificando la identidad colombiana a ciudadanos extranjeros, sino también se están prestando a otras actividades delincuenciales. En los últimos días hemos dado captura, o se ha dado captura por parte de la Fiscalía General de la Nación, de funcionarios en el Departamento de Cundinamarca. El día de ayer hicimos toma de posesión de la Registraduría de Santiago Norte de Santander e iniciamos las investigaciones y suspensiones de varios registradores en Norte de Santander. Vamos a aplicar todo el rigor de la ley con el señor Fiscal General, no solo para combatir la corrupción interna de la Registraduría frente al tema de la falsedad, sino hacer una advertencia de que vamos a proteger el certamen electoral del 2022, teniendo en cuenta que hemos detectado que pueden haber irregularidades de ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad venezolana, que quieren afectar el certamen electoral en el 2022. Asimismo, dijo el funcionario que se ha conocido infortunadamente de la corrupción interna de la entidad, no solamente por falsificar la identidad colombiana a ciudadanos extranjeros, se debe evitar fraudes en próximas elecciones. En otros operativos realizados por las autoridades, el pasado jueves, en Valledupar, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Sijín capturaron al ex registrador de San Juan del Cesar, La Guajira, Luis Jiménez Gamarra, por los presuntos delitos de tráfico de migrantes y falsificación de documento público. En alerta amarilla está el departamento de Norte de Santander debido a las lluvias de los últimos días, que han originado derrumbes, deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos y pérdida de cultivos agrícolas, especialmente en Ocaña, donde se presentan problemas en las vías de acceso a las veredas. Fernando Sánchez, coordinador de la Oficina de Prevención de Desastres de Ocaña, dijo que las fuertes lluvias han originado inundaciones. Más de 50 familias damnificadas, quienes tendrán que ser reubicadas, se encuentran en zona de alto riesgo. Mientras que en el municipio de La Playa de Belén, el alcalde Ider Álvarez declaró la calamidad pública. Allí los campesinos no han podido movilizar sus productos hacia la plaza de mercado. Varios de ellos tienen deudas pendientes con el Banco Agrario y con otras entidades financieras. Asimismo, en el municipio de Tibú, las lluvias de los últimos días han originado incremento del caudal del río Nuevo, presidente en donde aproximadamente 75 familias de la zona rural se encuentran en zona de alto riesgo. La comunidad de las distintas veredas denuncian las dificultades para la movilización de vehículos y la salida de sus productos hacia el casco urbano. Mientras que los municipios de San Calisto y Teorama enfrentan cinco derrumbes que impiden la circulación de carros y motos en el sector de las Mercedes y San Jacinto, la comunidad prepara una protesta. Un juez del municipio de Caucasia, Antioquia, impuso medidas de aseguramiento de carácter domiciliario al exalcalde de Nechí, Esben Cortés, y al exsecretario de Hacienda, Jaime Andrés Herrera, por un presunto caso de corrupción al crear un convenio falso para combatir la pobreza del Bajo Cauca antioqueño. La Fiscalía General de la Nación estableció que el 24 de octubre de 2019 se ordenó la transferencia de 3.500 millones de pesos de la cuenta maestra del Sistema General de Regalías administrada por el municipio de Nechí a la cuenta corriente de la corporación Amigos de Mi Barrio. A estas personas se les formularon los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público. Estos dos funcionarios fueron capturados el pasado 29 de noviembre por el investigador y presentados ante un juez. Estas personas no se allanaron a los cargos imputados por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia. Asimismo, se estableció por los investigadores que al día siguiente de la transferencia, el representante legal de la corporación pretendió retirar 2.000 millones de pesos si advirtió la ilegalidad, se pudo revertir esa transferencia cuantiosa y los dineros del Estado quedaron a salvo. En un operativo realizado en Bogotá y en el departamento de Santander, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de cinco integrantes del grupo de delincuencia común organizada Los Melean, que delinquían principalmente en la capital. La banda Los Melean, según las autoridades, tenía una trayectoria delincuencial de 20 años en Venezuela y se dedicaban a delitos como la extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas de fuego, entre otros. Se logró la captura de cinco integrantes del grupo de delincuencia común organizada Los Melean, todos de nacionalidad venezolana y la neutralización de otros dos sujetos, entre ellos su cabecilla alias Willy Melean. Willy Melean era uno de los delincuentes no adbuscados en el Estado de Zulia, en Venezuela, y fue abatido en un operativo de la Policía Nacional, en cabeza del general Oscar Atehortúa. Sujeto con tres órdenes y circulares rojas de Interpol, un hombre que le figuraban a él varias indicaciones de haber causado homicidios y, por supuesto, quería hacer presencia en este hermoso departamento, del departamento de Santander, alquilaba propiedades en diferentes zonas exclusivas de Bucaramanga y del departamento para tratar de esconderse. De igual manera, el ministro de Defensa confirmó la captura, entre otros, de alias Barbas, cabecilla financiero del Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro, del ELN. Esta persona se encargaría del cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros en los municipios de Yondó, Antioquia y Cantagallo, Bolívar. Junto a Barbas, fueron capturadas otras dos personas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas. En Noticias 45 le traemos los tres hechos más importantes del mundo deportivo. El COVID-19 dañaría planes de Queiroz, pues este sábado se conoció la lesión de John Córdoba en Alemania, mientras que Rafael Santos Borré no podrá ser tenido en cuenta para los duelos frente a Uruguay y Ecuador porque debe cumplir con aislamiento preventivo por haber estado en contacto con una persona que dio positivo para COVID-19. Por otro lado, Camilo Vargas, guardameta bogotano, que jugó las primeras dos fechas de eliminatorias ante la ausencia obligada de David Ospina, habría dado positivo por COVID-19. En el cierre de la fecha sabatina del fútbol colombiano, Millonarios volvió a ganarle a la América de Cali. Esta vez el protagonista fue Airon del Valle, que en el minuto 52 hizo efectivo el cobro desde el punto penal. El marcador final fue 2-0. Por otro lado, el Everton no pudo en condición de local con el Manchester United y acumuló así su tercera derrota en línea en la Premier League, dejando en duda el rendimiento del colombiano James Rodríguez en el terreno de juego. Las 31 candidatas de Miss Universe Colombia ya están en Barranquilla para cumplir con varios eventos durante la semana. Recordemos que la noche de elección y coronación de Miss Colombia 2020 se realizará el lunes festivo 16 de noviembre. Debido a la pandemia del COVID-19, la elección de la nueva señorita Colombia tuvo algunos cambios en su organización. Uno de ellos fue ceder los derechos del reinado a Miss Universe Colombia, organización liderada por Natalie Ackerman y que trasladará este evento a la ciudad de Barranquilla. Ante esto, se realizaron varios castings virtuales y presenciales para escoger a las 31 candidatas que representan a cada departamento, donde se escogerá a la sucesora de María Fernanda Aristizábal, coronada como señorita Colombia, en noviembre de 2019. Los tradicionales desfiles y eventos que se realizan con las candidatas no estarán acompañados por público ni delegaciones, teniendo en cuenta el riesgo del COVID-19. Miss Colombia 2020 inició oficialmente este jueves 5 de noviembre con la llegada de las reinas al Hotel Prado de Barranquilla, donde fueron recibidas por el gerente Alexander Bayona. Así llegamos al final de esta emisión en Noticias 45. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz día! Pronto llega una nueva ventana de información. Buenos días, me llamo Gregorio Gregorio. Entretenimiento y de opinión. Puedes almacenar en soporte digital. Un nuevo espacio donde tú tienes la palabra. Los pacientes contagiados se han recuperado. En 45 TV tendrás mucho más. 45 TV. Somos parte de ti. El futuro es ahora. Esto es un periodo de auxilio. Es un derecho de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? ¿Cuáles son las medidas de control que está tomando el gobierno? Creamos nuevo contenido digital para tus redes. En 45 TV tendrás mucho más. El día de Medellín desde el pasado 27 de enero para hacer frente a los efectos de la COVID-19. La película del flaco. Aquí están mis series y películas recomendadas. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!